Había una vez un DC Comics que tiró un tráiler de Justice League y un Marvel que no se quiso quedar atrás Y tiró el tráiler de Spider-Man Homecoming Y en su afán de querer contrarrestar el super tráiler de DC Creo que nos mostraron un poquito, demasiadísimo, mucho de lo que va a ser la película Lamentablemente En la vida hay tráileres y tráileres Creo que los mejores tráileres son los de Star Wars Porque te muestran muchas imágenes que quedas re impactado Y no te cuentan nunca nada de la trama Entonces uno llega a la película con la emoción de saber ¿Qué voy a ver? ¿Qué va a pasar? ¿De qué va a tratar? Uno nunca sabe En cambio hay tráileres como este o como el fue de Batman v Superman el año pasado Que en su afán de decirte, venís, venís a ver la película Te tiran demasiada información Que si la ordenás un poco y ves los tráileres La sacás al toque, ¿no? De cómo va a ir la trama, qué va a empezar, cómo va a seguir y cómo va a terminar Y creo que es lo que pasa en este tráiler específicamente, ¿no? Nos muestran un poco de la vida de Peter después de la Civil War Ahí vemos a un cameo del Capitán América Que él dice que le sacó el escudo Lo vemos a la amiga probándose el traje Y vemos un poco más del buitre, ¿no? Que es lo nuevo de este tráiler Lo vemos un poco más en acción Pero creo que acá nos están arruinando algo Que es esta escena del barco Lo que pasa es que era bastante épica Pero nos mostraron cómo empieza Por qué el barco se parte a la mitad Y cómo lo salva, ¿no? Te cagaron todas las emociones en la película Decís, ¿cómo va a ser para ponerle el barco, no? Además, ya nos mostraron que lo va a salvar Iron Man Y después le va a cagar a pedo como un nenito Y le va a sacar el traje Porque le dice que si no Si del traje no sos nada, no seas nada O sea, está bien Él le quería dar una lección, ¿no? Y o sea, Peter no necesita hacer algo por su traje Porque él tiene poderes, no es Iron Man, digamos, ¿no? Pero bueno, ya nos muestran por qué vuelve a usar su traje clásico Su traje clásico, no, su traje casero, ¿no? Este traje pedo Ya nos revelaron, creo que mucho Y se da a entender que el buitre conoce quién es, parece Y bueno, no sé, me hubiese gustado que no nos revelen tantos detalles Porque ahora ya sabemos más o menos Todo Y sabemos que la mejor escena la salvó Iron Man Y que bueno, probablemente al final de la película le devuelva el traje Porque si no, no había continuación, ¿no? Así que bueno, eso es todo Creo que el tráiler Está bueno, no voy a decir que es malo Pero Podrían habernos mostrado mucho menos Y que imaginemos mucho más Y en la película nos íbamos a sorprender Porque lo lindo de ir al cine es sorprenderte Y cuando salen trailers que te cuentan todo Vos sabés que estás en esa escena de la película Y si sabés, ahora va a abrir Iron Man y va a salvarlo Y después le va a cagar a pedo como un nenito Y, viste, te la baja un poco Pero bueno, son cosas y cosas Todo por este video Hasta la próxima